de nuevo en este territorio. Mi nombre es Andrea Ortega, estaré moderando esta conversación el día de hoy, intentando hacer un ejercicio colectivo del saber, de la reflexión filosófica, inspirada e informada por lo que Silvia Elegil nombra también una filosofía viva. Y bueno, voy a leer un poquito de esta filosofía. Es una filosofía, se trata de practicar una filosofía viva, en la que lo más importante son las preguntas, en su capacidad de sacudir y cuestionar la realidad, entendiendo que todo ejercicio de pensamiento siempre nace de un cuerpo, en un territorio, en un tiempo histórico específico. La filosofía viva entonces apuesta por pensar nuestro presente en toda su complejidad, no para reproducir los esquemas que lo sostienen, sino para alentar su transformación. Preguntas transformadoras desde los cuerpos, desde los territorios, desde el presente, para transformar esta realidad que nos desborda. Entonces, bueno, muy contentas. El día de hoy, esta mesa se nombra Políticas y Filosofías del Cuidado. Estará compartiendo Noemí González García, estará compartiendo Enar Lanza, y también Marina Dimitrena Ocoloa. Voy a leer primero sus reseñas, cada una de ellas tendrá 15 minutos, entre 15 y 20 minutos. Yo cuando vayan 15 les haré una señal, quedan 5, pero bueno, como somos 3, quizá hay un poquito más de tiempo distendido, y después de sus exposiciones, pues nos encantaría eso, ¿no? Hacer esta construcción, reflexión colectiva, que creemos que es el ejercicio de esta filosofía. Entonces, bueno, sin más por mi parte, presento a Noemí Raquel González García, con su propuesta hacia una ontopolítica de los cuidados, posibilidades sobre el sujeto y lo común. Noemí es doctoranda en filosofía en la rama de ética aplicada, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se graduó de la maestría en filosofía con mención honorífica, por su tesis sobre Judith Butler y el sujeto mujeres, y de la licenciatura en filosofía con excelencia académica. Actualmente es docente de ética, lógica y filosofía, además de ser colaboradora del programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana, donde dirige el Observatorio de Género y Juventud. Muchas gracias por estar aquí hoy. Presento también a Enar Lanza, nos va a presentar su propuesta más allá de las condiciones establecidas y más acá de la mala metafísica, la universalización de la androginia y el cuidado desde Marcuse y Platón. Enar es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y profesora investigadora en el Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Es editora general de la revista de filosofía Eidos y miembro del Comité Editorial del Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimiento de la Red Española de Filosofía. Sus líneas de investigación son filosofía antigua, historia y filosofía de la ciencia, así como estudios del antropoceno. Muchas gracias, Enar. Y también presento a Marina Dimitrezna Okólova, ética del cuidado de Carol Gilligan y la sabiduría de los sentidos, el poder humanizador de la sensibilidad moral. Marina es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde imparte diferentes asignaturas relacionadas con la filosofía y la historia de la educación. Ha desarrollado proyectos de investigación sobre los temas de educación en valores, educación cívica y problemas de género. Sus áreas de interés son la filosofía de la educación, la filosofía de la cultura y ética. Es autora de diferentes artículos dedicados a temas como la filosofía de la cultura, la filosofía de la educación y la estética filosófica. Bienvenida, Marina. Gracias. Bien, pues, si está bien por ti, comenzamos. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos y todas por estar acá. Mi presentación es acerca de una autopolítica de los cuidados. Ay, micro, sí, es cierto. Perdón, perdón. Ya, perdón. Gracias de nuevo a todos y todas. Ajá, entonces mi presentación tiene que ver con los cuidados. Voy a irme a ver, Andrea, para que aparezca de nuevo. Sí, creo que sí. Sí, ¿te ha entendido? Sí. Les traigo acá una fotografía de Ana Victoria Jiménez de su cuaderno de tareas. Es una serie fotográfica que recupera diversos momentos de mujeres que están realizando las labores de cuidado y de reproducción. Esta me gustó mucho, no tiene nombre, puesto que este cuaderno de tareas se vuelve como una especie de calendario, entonces les traigo marzo. Pero, bueno, estas manos que lavan me gustaron mucho para traerlas acá porque vemos cómo los cuerpos han estado marcados por el cuidado, ¿no? Vemos manos que han sido pigmentadas, que se han arrugado, incluso que se han llenado de ciertas dolencias como artritis, que es tan común en nuestras abuelas, en nuestras madres, a partir de estas formas de cuidar tan restrictivas, ¿no? Y tan impositivas. Entonces, bueno, a partir de esta fotografía yo traigo la pregunta de si los cuidados pueden redefinirnos. ¿Qué podemos hacer también para no fundirnos en los cuidados como estas manos que lavan, que están igual arrugadas que esas sábanas que están lavando, no? Bueno, con la pregunta inicial de si los cuidados tienen un potencial crítico que pueda subvertir o que pueda transformar la manera en la que nos estamos mirando y en la que estamos organizando nuestros comunes. Sostendré que sí, que efectivamente los cuidados hablen aspectos ontológicos y políticos del sujeto y de lo común, que ha sido etipsado por la lógica neoliberal. Bueno, entonces, para sostener esto, primero voy a abordar algunas continuidades y discontinuidades en el concepto de los cuidados para aproximarnos a este concepto de una manera donde veamos todo su potencial crítico y después cómo esto nos está regresando otra mirada al sujeto, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Es bastante conocido este concepto en las últimas décadas, lo hemos tenido muy presente, pero para que no se convierta en un término vacío, tenemos que nombrar no solo este amplio espectro de actividades, de lavar la ropa, de crear las infancias, de defender el territorio, incluso, de asear la casa, ¿sí? Sino una conceptualización transformadora y para ello lo divido en tres partes, cómo los cuidados han ido entendidos con diferentes conceptos para ampliar este término. El primero son los cuidados entendidos como reproducción, normalmente de la tradición marxista de la segunda ola de los setentas. Aquí recupero dos cuestiones. Primero, una distinción entre los trabajos productivos y los reproductivos. Esta idea del trabajo reproductivo nos permite ver cómo hay una división de trabajo, una división sexual del trabajo en la que se impone que lo productivo es todo ese trabajo que se realiza fuera del hogar. El trabajo de las fábricas, el trabajo de la fuerza obrera, asignada únicamente a los hombres. Mientras que en el ámbito de lo reproductivo es todas las labores que se sostienen para reproducir esa fuerza de trabajo, todo lo que se realiza en el hogar. Les repito, la crianza, el aseo, lavar los platos, preparar la comida, todo eso. Impuesto exclusivamente a las mujeres. Y con esa advertencia, con esa distinción, las feministas marxistas señalan cómo hay una relación necesaria de este trabajo explotado e invisibilizado que lo absorban las mujeres para que el capitalismo pueda funcionar. Expropia todo ese trabajo, todo ese plusvalor, sosteniendo toda la fuerza de trabajo, el trabajo reproductivo, de manera gratuita. Entonces es un plus para el capital que necesita. La segunda clave que quiero enfatizar es recuperar los cuidados como una categoría de trabajo. Y esto lo hace muy bien la tradición marxista cuando señala que estas labores de cuidado son un trabajo de reproducir la vida. ¿Por qué? Porque si lo conceptualizamos desde el trabajo podemos desvincular toda esa esfera del cuidado del eterno femenino. Ya señalamos que no tiene que ver con una capacidad natural ni con una cuestión esencial de las mujeres este sostenimiento de la vida y que la vida tampoco se sostiene por azar, sino por un trabajo específico por llevar a cabo ciertas actividades de las mujeres. Además, esta noción de trabajo nos permite entender los cuidados siempre en relación con una organización y un esquema de régimen capitalista y patriarcal. Si abandonamos la categoría de trabajo podríamos estar omitiendo esa relación que hay todo el tiempo con el capitalismo y con este sistema de explotación. La segunda clave que quiero recuperar en torno a estos debates de los cuidados es el trabajo afectivo. El trabajo afectivo es ese componente cognitivo y emocional que implica conectar con otras personas, gestionar y administrar incluso, producir relaciones sociales, entablar relaciones emocionales, todo eso. Cuando aparece esta noción y empatada un poco con el término de los cuidados nos permite dos cosas. Primero, hacer una crítica a la idea del trabajo reproductivo que se había formado en la tradición marxista. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos estamos aproximando a la reproducción como si fuera una cosa material en el sentido clásico. ¿No? Podemos ver diferentes aristas en este trabajo. Ya no, como Max señalaba, que todo ese trabajo socialmente necesario eventualmente con el desarrollo se podría mecanizar y ya no tendríamos que dedicar horas a eso. No. A partir de este concepto podemos establecer una crítica a ello y enfatizar que los cuidados están en una lógica distinta. Ajá. Que hay algo en ellos que no se va a poder mecanizar del todo. Por más aparatos y técnicas que elaboremos habrá algo en ellos que no se puede mecanizar. Y es todo ese trabajo afectivo. Ajá. El que no puede suplir ChatGVT, el que no puede hacer un robot, todo ese. Nos permite ver también que las tareas que parecen no tan palpables como la administración de los recursos, cómo pensar el menú, cómo preocuparnos por el bienestar de las otras y de los otros, también entra en esta categoría de reproducción, ¿no? De los cuidados. Así como Cristina Carrasco señala, podemos entender los cuidados en una multidimensionalidad, ¿no? Podemos ver diferentes aristas de todo esto. La otra cosa que nos permite ver esta clave es una tensión. ¿Por qué? Porque por un lado podemos establecer una crítica ontológica ya a esa noción de materia clásica y podemos incluso acercarnos a una idea espinosista del ser. Ya estamos advirtiendo que el ser tiene que ver con la afectividad, ¿no? Que estamos en un constante intercambio de afectos que pueden actuar en nosotras y que actuamos en las otras también. Entonces, se puede tomar como ese aspecto cognitivo y afectivo, pero por otro lado podemos utilizar ese mismo para generar nociones un poco descarnadas del cuidado, ¿no? Como las críticas que se hacen a Negri Hart en torno a esto, como a partir del trabajo afectivo se empieza a crear un sujeto casi más a un sujeto homogéneo y se empiezan a idealizar los cuidados. Si solo tomamos ese aspecto cognitivo y afectivo, se empiezan a escarnar los cuidados porque los empezamos a desligar de este aspecto del trabajo que implica de la lucha de explotación en la que ha estado el ser. Entonces, es importante que cuando nos adentremos en el trabajo afectivo lo hagamos desde esta tensión, que no dejemos de visibilizarla porque el trabajo afectivo nos permite visibilizar todo aquello que no había sido considerado trabajo, que no había sido considerado esencial, nos permite verlo, pero debemos ser muy precisas para no caer en estas interpretaciones un poco descarnadas e incluso idealizando el cuidado. Eso por un lado. La tercera clave es cuando los cuidados han sido crítica para el neoliberalismo. Aquí también creo que nos permite ver dos cosas. Primero, la cadena de cuidados, concepto propuesto por Arlie Horlich y retomado de manera magistral por Silvia Gil, que nos acompaña acá, y también por Amaya Orozco. Y esta cadena de cuidados refiere a esta transferencia desigual y transnacional del trabajo de cuidados entre mujeres. Este fenómeno lo podemos ver del norte al sur global, pero también lo podemos ver en nuestros contextos acá, en Latinoamérica, incluso acá en Guanajuato, en la Ciudad de México. Podemos ver cómo, dependiendo de los centros y de las periferias, se va haciendo también esta cadena de cuidados. Y refiere a que en los hogares del norte global o del centro, se delegan los cuidados a otras mujeres. Ya sea por estas cuestiones del propio trabajo o de una subvaloración del cuidado, se van delegando a otras mujeres. Ya no pueden ser las mujeres de esos propios hogares porque ellas también han ingresado al ámbito productivo, podríamos poner entre comillas, ¿no? Han salido a los espacios públicos por trabajo remunerado, entonces ya no se les puede delegar de la misma manera o con la misma carga. Entonces, ¿qué pasa? Se delega a otras mujeres, generalmente migrantes desplazadas del sur global, o de las periferias de las ciudades o de otros estados, como lo podemos ver acá en nuestra latitud. Y a su vez, estas mujeres que han sido desplazadas de sus hogares para trabajar en este aspecto de los cuidados, dejan a cargo de otras mujeres a sus infancias o a sus hogares, generando así una cadena casi infinita de cuidados. Esta cadena está perpetuando de manera insostenible la delegación del cuidado únicamente a las mujeres, cada vez un cuidado feminizado y racializado. De esta manera, estamos gestionando de manera privada, ya sea en lo comunitario, a partir de estas pequeñas relaciones capitalizadas, algo que debería competirle a los estados, por ejemplo, a una organización social más extendida. Pensar en todo el cuidado de la ciudadanía, cómo las empresas están nutriendo de eso, los estados también están dando por sentado de eso, que se está gestionando de manera privada. Y vemos que esta gestión privada cae en esta cadena de cuidados. Esa es la segunda cosa que creo que nos permite ver esta noción de los cuidados como crítica al neoliberalismo. Que con estas reformas cada vez más recalcitrantes neoliberalistas en torno a la privatización de ciertos servicios, como la salud, la vivienda, el techo, todo esto, la alimentación, que cada vez se hace más inaccesible, más precario, hace que todo el cuidado se gestione de manera comunitaria. Mientras, repito, el Estado no está atendiendo todo esto. Las empresas no solo no están atendiendo, sino que incluso se están beneficiando. Es condición necesaria para que las empresas puedan obtener toda esa riqueza. Están contando con trabajo de reproducción, con trabajo de cuidados que no están ni apoyando, ni remunerando, ni siquiera mirando. Y ese aspecto, ese movimiento, es lo que Fraser ha nombrado como canibalización. El capitalismo caníbal que se está alimentando de los cuidados que los necesita, pero que al mismo tiempo los hace cada vez más imposibles y más precarios. Muy bien, entonces, una vez pasando con estas tres continuidades en torno al concepto de los cuidados, creo que podríamos generar una elaboración crítica al respecto, ¿no? De esa manera, cuando hablamos de cuidados, siempre hablaremos en primer término de un trabajo. Un trabajo que como trabajo está circunscrito a un esquema de explotación específico y a partir de este está generando una administración de los cuerpos. Los cuerpos que cuidan, los cuerpos que merecen ser cuidados, los cuerpos a los que se les va a pagar el cuidado y a los cuerpos a los que no se les va a pagar ni siquiera el cuidado. Esta administración, entonces, perdón, este trabajo entonces de los cuidados se realiza siempre en una tensión con el patriarcado, con el racismo y también con la voracidad capitalista. De esa manera, si nos aproximamos, creo, desde esta trinchera a los cuidados, podemos visibilizar todo aquello que ha eclipsado la lógica neoliberal, esta lógica tan voraz. Primero, que de los cuidados depende la maximización capitalista de las empresas, que si no estuviesen los cuidados administrados o en lo privado o de forma gratuita únicamente por las mujeres, entonces las empresas no podrían generar ni tener las expectativas que tienen. Segundo, que cuidar, perdón, que primero está todo lo que cubre los cuidados, todas estas tareas, las están haciendo las mujeres a un costo físico, emocional, energético, inconmensurable, cosa que debería ser atendida por el Estado. Podríamos señalar que por lo menos debería estar en el radar, que si no es el Estado, entonces debería ser una responsabilidad social, algo organizado de manera comunitaria porque todas las personas necesitamos cuidar y ser cuidadas. Además, como si fuera poco, cuidar no basta solo con resolver las necesidades inmediatas vitales de la cotidianidad, entiéndase alimentos, entiéndase aseo, no basta solo con eso. El cuidado no se ha restringido únicamente a eso, sino también a todo eso antes invisibilizado, como la administración de los recursos, la preocupación por la salud emocional de otras personas, los ejercicios de contención emocional, todo eso también es trabajo de cuidados. Y a partir de esta trinchera lo podemos ver. Y además, la fuerza de todo esto, de toda esta organización social, de toda esta riqueza de las empresas, ha recaído impositivamente en los cuerpos feminizados y racializados. Entonces, con estas advertencias, podemos ver la continuidad de tres registros. El soporte material de la vida, el bienestar efectivo y la reproducción comunitaria. Cuando podemos ver que esos tres registros son continuos, creo que podemos adentrarnos a una definición diferente del sujeto. Creo que a partir de este concepto de los cuidados, nos damos cuenta que primero estamos ante un sujeto que es radicalmente abierto e inestable. ¿A qué nos referimos con eso? A que ontológicamente nunca se ha bastado a sí mismo, que requiere de los otros, de las otras, para existir. Ya no solo en esta idea clásica, pero importante que teníamos acerca del lenguaje, que el lenguaje siempre es el lenguaje del otro, que llega de manera abrupta a constituir la subjetividad, sino también en el aspecto de los cuidados. Está abierto el sujeto involuntariamente a estos encuentros, encuentros que necesita, como los encuentros de cobijo, de afecto, de alimento, todos esos le están conformando a sí mismo. Esto también nos lleva a pensar la noción de vulnerabilidad que ha propuesto Butler. Y a partir de ella podríamos repensar cómo hemos constituido estados, modelos económicos que o aceptan la vulnerabilidad, o afirman la vulnerabilidad, o la niegan rotundamente, como lo han hecho hasta ahora. Y el costo, como hemos visto, cae en estos cuerpos feminizados y racializados. Entonces, si pensamos esa vulnerabilidad, esta apertura e inestabilidad, podemos pensar, como Levinas decía, que somos un mío antes de ser un yo incluso. Y podemos pensar el sujeto desde esta apertura inicial, esta apertura ontológica, que permite la relación con otros y con otras. Además es un sujeto primariamente múltiple. Y aquí me refiero a que nuestras identidades no pueden ser comprendidas desde el modelo de lo uno que nos proponía la modernidad, desde el modelo de lo independiente, sino desde una transindividualidad, como lo ha nombrado Chiara Bottici, en la que propiamente no hay una frontera trajante entre la subjetividad y lo común, sino que nos formamos en todo eso. Nunca habría entonces un sujeto en singular, un sujeto en unitario, sino siempre un sujeto en pluralidad, porque requiere de los otros y de las otras. La manera en la que su situación sea sostenido por alimento, por cobijo, no le es ajena a la propia Constitución. Esto me parece novedoso porque reta ese modelo clásico en el que las relaciones se forman a partir de entes unitarios, racionales, y entonces ellos se organizan racionalmente para formar otro tipo de estructuras organizativas. No, aquí primero ponemos el acento en esa relación, en esa multiplicidad, en ese contagio afectivo, si ustedes quieren, que se necesita. Y a partir de ese contagio, entonces nos podemos ir pensando como sujetos. Ocurre el contagio y luego la subjetivación. Entonces, bueno, en ese sentido ya nuestras relaciones no podrían sernos indiferentes, no podríamos pensarnos ajenas a toda esa cadena de cuidados. Tendríamos que hacer algo sí o sí. Creo que el trabajo de los cuidados y la transformación del modelo de subjetividad que tenemos son bicondicionales. Es decir, no podemos pensar a profundidad los cuidados si no estallamos la noción moderna del sujeto y viceversa. No podemos pensar unos cuidados propiamente parte de la subjetividad, si no estallamos esa noción clásica de los cuidados. Y entonces aquí quiero regresar de nuevo a nuestra imagen para ver lo que nos tiene que decir. Si no, pero no importa, conocemos muy bien esas manos, ¿no? Son las manos que nos han criado acá. ¿Cómo podemos adentrarnos ya no romantizando como esa pigmentación, esas arrugas, esos dolores, sino pensar qué nos tienen que decir de vuelta? Y si podemos estar a la altura para redefinir o para subvertir el orden que nos ha fundido con los cuidados. Si podríamos de verdad generar otro tipo de subjetividad y otras nociones en torno a lo común. Gracias. Muchas gracias, Nami. Estamos haciendo aquí el cambio de micrófono de presentación. con estas manos que lavan las formas de cuidar y todas las reflexiones que no a mí nos permite a partir de esta propuesta. A continuación tenemos el trabajo de Enar. ¿Tienes ya? Muchas gracias a Silvia Lejip como coordinadora de este simposio, a todas las personas que habéis participado para que estén saliendo adelante y a la Universidad de Guanajuato por la hospitalidad y por el espacio para que pensemos contentamente. Qué pena que estuvieras fuera cuando te dirás gracias. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente presentar la primera reflexión que estoy haciendo sobre el cuidado desde como este entrelazar la filosofía antigua, algo de filosofía de la ciencia y los estudios sobre el antropoceno con la única aspiración de intentar que eso sea algo estructurado y claro para que nos permita ver qué cosas tenemos que pensar sobre los cuidados, no desde una perspectiva de género que no es la que yo trabajo, sino desde esta otra mirada que va a intentar traer textos que no se suelen leer en esta cuestión. O sea, es como eso es lo único que podría ser de novedoso. Entonces, el problema del que parto es el que ya ha presentado uno de mí, que es la crisis de los cuidados, es decir, la dificultad que tenemos para conciliar nuestra vida laboral con todo lo demás, es una dificultad creciente, entonces voy a añadir otro elemento para pensar el cuidado que es como pensar el cuidado como descentramiento, o sea, de algún modo trayendo a colación eso que dice Badiou sobre que el amor es la perspectiva del mundo, o sea, ver el mundo desde la perspectiva del dos, no del uno, pero sin romantizarlo, es decir, pensando que descentrarse puede ser algo que hacemos con las personas a las que queremos y lo hacemos con todo el amor y todo el gusto, pero que a veces también nos saca de nosotras mismas y nos cansa, nos enferma, etc. Entonces, pensando esa doble consecuencia que puede tener ese descentramiento. Y lo que voy a proponer es que pensemos el cuidado en tres dimensiones, por lo menos. El cuidado de sí, que me parece que de alguna manera entronca con toda la tradición de qué es la filosofía, desde la antigüedad, el cuidado de sí, la primera leña que autúe es cuidar de lo más importante, entonces era el alma, ahora tendremos que decidir a qué llamamos alma y cómo añadimos a eso el cuerpo, la salud. Pero de alguna manera, quiero recordar que es el objeto central de la filosofía desde la antigüedad, desde Sócrates, desde Platón. La segunda dimensión sería el cuidado del otro, que es lo que se suele entender por cuidado habitualmente, ya digo, pensando no solo ese cuidado que nos resulta más o menos grato, que es el amor, la familia y la amistad, sino también pensando en el cuidado del otro en términos políticos, porque de alguna manera creo que tiene que ir por ahí cualquier solución. Y aquí sí que comienzo a traer aspectos concretos que creo que tenemos que recordar, que es que el cuidado del otro, de algún modo, es una de las maneras en las que podríamos interpretar la política desde la antigüedad, desde Platón por lo menos. Y la tercera dimensión, que me parece que esto sí que tendríamos que pensarlo conjuntamente, y creo que esto no se hace muy habitualmente, sino que se piensa por separado, es el cuidado de la Tierra. Es decir, si pensamos en el viejo Aldo Leopold, que ya estaba en el paso del siglo XIX al XX, abriendo este descentramiento no solo al otro, a los seres humanos, sino abriendo el radio hacia la Tierra, que fue la primera persona que propuso una ética de la Tierra, lo que nos ayuda a pensar esto es, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Acapulco, lo que está pasando con el creciente número de migrantes climáticos. Es decir, que cualquier ética del cuidado que no tenga como uno de sus elementos centrales un cuidado de la Tierra, me parece que es intentar cuidar a los personajes sin pensar en el escenario en el que están. Entonces, en ese sentido, me parece que es una ética un poco abstracta. Por eso creo que es importante cuidar el escenario, el marco, la Tierra, el hogar en el que vivimos y también pensarlo, incluirlo en la reflexión para que la reflexión ecológica o la reflexión que se hace desde la filosofía sobre el ecológico se una a esta reflexión sobre la ética del cuidado y la política del cuidado. Entonces, esos serían los tres niveles. ¿Por qué? Porque entonces tenemos qué vamos a hacer con todas las personas damnificadas en Acapulco, qué vamos a hacer con todas las personas que han perdido su ciudadanía o sus derechos porque han perdido su hogar, porque están sufriendo eso que se llama solastalgia, que ya no están en el lugar en el que estaban a gusto y eso les provoca un dolor, que han perdido sus propiedades, su familia, su modo de vida. Entonces, me parece que si no cuidamos la Tierra, cada vez va a haber más personas que requieran de cuidados mucho más importantes, más grandes o más profundos, porque van a estar más dañadas. Entonces, de alguna manera, esa es la dimensión que creo que tenemos que incluir para que no se quede en algo abstracto o en algo que solo se fija, ya digo, en los personajes sin pensar dónde están sus personajes o dónde estamos. Ok, entonces, del diagnóstico, porque esto sería un problema y a la vez sería un síntoma, entonces el diagnóstico o la raíz o la causa del problema, es algo que ya ha adelantado Noemí, que tiene que ver con lo que ha formulado Nancy Fraser sobre la contradicción que ella llama socioreproductiva del capitalismo, que ya como el capitalismo del siglo XXI lo llama, financiarizado, globalizado y neoliberal. Voy a aprovechar que ella ya adelantó esto para simplemente mencionar que esto viene de... que por un lado hemos naturalizado el patriarcado, que es algo que seguramente aparecerá cuando hablan de Carol Gilliam, y entonces nos parece normal que haya esta polarización de géneros y esta separación de lo productivo y de lo reproductivo. Entonces, ya digo, esto lo que hace Nancy Fraser es diagnosticar esta contradicción socioreproductiva del capitalismo. Ella hace un análisis del capitalismo en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, y ella considera que esa contradicción es una contradicción que caracteriza el capitalismo, pero que lo que se pregunta, o lo que me parece más interesante, es cómo se va a resolver esa contradicción para que el capitalismo siga mutando, no para que lo haga, sino como el capitalismo no ha parado de mutar, de qué manera podemos esperar que se vaya a resolver esa contradicción si el capitalismo quiere seguir, o va a pretender seguir vivo. Entonces, que las soluciones que pensemos, vamos a ver si son compatibles o no con el capitalismo, pero que seguramente podemos esperar que esto va a seguir mutando incluso con esas contradicciones. Entonces, me parece que de algún modo sí que se han presentado algunas soluciones, aunque sean aparentes, a esa contradicción inherente al capitalismo, que por ejemplo, son que si tenemos que, por un lado, hay que producir, y por el otro lado, hay que reproducirse, la reproducción social, y ambos son necesarios para el capitalismo, lo que están, por ejemplo, proponiendo algunas empresas tecnológicas, sobre todo como Facebook, gracias a quienes están retransmitiendo, o como Google, es soluciones tecnológicas, por supuesto, por ejemplo, las mujeres que tienen un alto rendimiento en la empresa, se les ofrece un extra a su salario, que es algo que sería muy caro, que es la congelación de sus óvulos, para que puedan tener sus hijos cuando dejan de trabajar y de ser productivas, cuando tengan unos 60 años, o lo que sea, o los sacaleches de doble copa, para que las mujeres se puedan ordeñar mientras trabajan frente a la pantalla, para que luego, en algún momento, sus criaturas puedan alimentarse. Entonces, siempre todas las propuestas van por la línea de la tecnología, y hay quien ha hablado de homeopatía tecnológica, que es la tecnología la que nos provoca los problemas, y la que nos vende las soluciones, y luego hay que, en filosofía y la ciencia, lo que se llama el mesianismo tecnológico, el pensar que siempre vamos a encontrar una solución, que va a ser la tecnología la que nos va a salvar. Entonces, me parece que estas son soluciones aparentes o temporales, y lo que propongo hoy, no como solución a todos los problemas, sino como una hipótesis para ensayar, esta primera reflexión, es como la androginia y el cuidado, o sea, como ver cómo hacemos para, o qué quiere decir esto, para sacar adelante esta propuesta. Entonces, lo primero es que creo que, aunque el cuidado es una necesidad, y aunque cada vez se desarrollan más economías del cuidado, con esos problemas como el alargamiento de las cadenas, etc., el problema, si vamos a la raíz, el problema sería que, aunque sí que cuidamos y nos cuidan, no estamos pensando el marco macro, que es que sí hay cuidados, pero el paradigma no es un paradigma de cuidado, es un paradigma de dominio. Entonces, es un paradigma de dominio que incluye dentro algunos cuidados. En ese sentido, me parece que lo que tenemos que plantear en un sentido más fuerte es cambiar el paradigma de dominio por un paradigma de cuidados, porque si no siempre el cuidado va a ser un elemento minoritario dentro de ese gran paradigma de dominio. Y de hecho, es un paradigma que, como ya se ha evidenciado, se aprovecha de los cuidados. Entonces, para que no se aproveche de los cuidados y para no seguir quitándole al capitalismo material para que se siga alimentando y siga mutando y siga existiendo, creo que lo que hay que cambiar es lo primero o hacia afuera o el marco grande que es el paradigma. Y aquí tomamos el concepto de Cuba. Y luego, la segunda propuesta es, después del paradigma del cuidado, la androginia. Cuando hablo de androginia, no hablo ni de lo que propone Platón en el mito del andrógino, en el banquete, ni una androginia física ni una androginia sexual. Estoy hablando de una androginia. Educativa, política y económica. Es decir, no quiero hablar de feminización. ¿Por qué? Porque precisamente por lo devaluado que está todo lo femenino, devaluado culturalmente y devaluado económicamente, me parece que, por lo menos ensayar esta hipótesis de la androginización, vamos a ver cómo funciona. No es algo, digamos, nuevo, sino que, por un lado, nos podemos inspirar en lo que propone Platón en la República cuando dice que quienes guardan el Estado, además es como que lo guardan. Él no habla, ¿no? La palabra que utiliza es philax, ¿no? O sea, philax es el guardan, y viene el profilax, es de cuidar, ¿no? Son los mejores hombres y las mejores mujeres. Es decir, ¿no? Hay una propuesta que viene de los siglos V y IV, antes de Cristo, ya nos está hablando de que hombres y mujeres son aptos para cuidar, ¿no? Y a ellos sale quien tiene que gobernar, entonces ahí tenemos la conexión entre el cuidado, la androginia y la necesidad de que haya una política. Y luego, digamos, de la filosofía contemporánea, tomo la propuesta de Marcuse, que en sus textos en finales de los 60 y la década de los 70 es uno de los pocos filósofos, a menos que yo conozca, que tiene como conversaciones con las pensadoras feministas de esa época y él es el que propone este concepto de androginización, ¿no? De androginia. Él lo piensa como, bueno, si él, claro, lo que ahora llamamos género, ¿no? Que ahí todavía él no habla de eso. Es como una segunda naturaleza, es decir, nos han educado para que hagamos unas tareas los hombres y otras tareas las mujeres. Él recurre a ese concepto de segunda naturaleza, que de alguna manera tiene un eco bastante aristotélico, ¿no? Con el hábito. Y creo que eso es lo que hoy en día, ¿no? Llamamos género. Entonces, lo que propone Marcuse es eso, como androginizar todo, ¿no? Para evitar esta diferenciación de sexos. Yo lo único que explico es que esa androginización sea educativa, económica, en los sueldos, en las condiciones laborales, y política. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Universalizar el cuidado, ¿no? Es como que creo que es en lo que estamos viendo. Es decir, que el cuidado sea no algo femenino, sino algo feminista, ¿no? Porque el cuidado como algo femenino es lo que Gilead, que supongo que vendrá después, pidamos lo imposible, ¿no? Como pidamos la paz frente a la guerra, hay un movimiento de reacción que los tacha de ilusos, de utópicos, que no son realistas, ¿no? Entonces, lo que hace Marcuse, es una cosa bien interesante, es que toma el concepto de realismo y hace una crítica muy fuerte y dice ¿qué ha ocurrido? Para que se vea, o sea, estoy intentando explicar por qué, ¿no? Voy a tomar esta, como la imaginación, y la asocia a Marcuse. Lo que él dice es que lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Cada vez que hay una guerra o ante cada violencia, es decir, ¿no? Como ante los miles o no sé si millones de violencias, ¿no? Que podrían servir para escribir la historia de la humanidad, siempre va a haber alguien que va a recurrir a lo que dijo Heráclito sobre que la guerra es la madre de todo. Entonces, con ese argumento se va a justificar cualquier tipo de violencia. ¿Quiénes hacen eso? Dice, los realistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera consideran que tanto la historia como el presente les da la razón, ¿no? Tienen todo un argumentario y con eso es con lo que se enfrentan a los idealistas, a los utópicos, a los que imaginan otros mundos, ¿ok? Y lo que dice Marcuse, eso es hacer mal a metafísica. O sea, considerar que repetir siempre, ¿no? Que esto va a ser así porque lo dijo Heráclito y que no hay posibilidad de ver otra cosa, eso es hacer mal a metafísica. ¿Por qué? Porque supone confundir la realidad establecida con la realidad misma. Entonces, lo que hacen estas personas es diferenciar, ¿no? Esas dos realidades, la realidad misma y la realidad establecida, que cada vez es una y depende, ¿no? De los poderes del momento, y poner la imaginación en marcha para que sea la que nos guíe, ¿no? Hacia dónde podemos ir. Entonces, en ese sentido, rescatamos la imaginación. ¿Qué ocurre? Que daemos toda una trayectoria, una tradición que tiene una concepción muy negativa de la imaginación desde el propio Platón en la República y de lo que son las imágenes, que solo son como mimesis, imitación, y de que la imaginación se pone al servicio del deseo, es lo propio del tirano, que imagina cómo sería acostarse con su madre. Entonces, hay una asociación muy negativa. Entonces, lo que propongo es que liberemos a la imaginación de esa como minoría de edad ontológica o de esa dependencia ontológica de los objetos, ¿no? O sea, que las imágenes se liberen de los objetos y que sean como mayores de edad o que estén emancipadas ontológicamente para que sean las que nos guíen en lugar de la copia del objeto. Es decir, que la imagen nos marque el camino, como pasa en el Critón, cuando Sócrates imagina cómo sería ser justo o ser injusto, y eso le sirve para ser justo. Y ahora, nos quedaría lo siguiente. ¿Pero qué pasa? ¿Vamos a abandonar la razón? Porque es la tercera capacidad que propongo. Y no, no vamos a abandonar la razón que es, por un lado, la que nos está ayudando ahora mismo a hacer filosofía y la que, por ejemplo, nos ayuda a dominar el deseo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para no hacer daño a otras personas. Lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué hacemos con la razón después de las consecuencias del proyecto ilustrado? Eso por un lado, ¿no? Y ahí tenemos a la teoría crítica. Y una cosa que tenemos que hacer siempre es no olvidar, y por eso insisto tanto en la memoria, es a recordar que la razón tiene una naturaleza dominadora o dominante, ¿no? Entonces, si queremos salir del paradigma de dominio, tenemos que tenerlo siempre presente. Lo que pasa es que la naturaleza de la razón está como disfrazada de astucia. Entonces, ahí hay como... No siempre reconocemos, ¿no? Ese carácter dominante. Entonces, en lo concreto, ¿no? Como, ¿qué tenemos que hacer para empezar a aterrizar estas propuestas? Bueno, cambiar de paradigma, ¿no? En todos los sentidos. El paradigma del dominio por el cuidado en el ámbito educativo, económico y político. Incentivar la inversión en protección social. Ya veremos cómo lo hacemos, pero ahí no podemos dar un paso atrás. Y luego, para lograr la emancipación tanto de las mujeres, ¿no? Como sobre todo desde las niñas, empezar a educar en ese cuidado de sí, cuidado del otro y cuidado de la tierra. Y ahí me parece que en el cuidado de la tierra tenemos que traer aquí la agroecología. ¿Para qué? Para emancipar a todas las comunidades campesinas, ¿no? Que son las más perjudicadas en términos económicos, en términos laborales y ahora, ¿no? Por la crisis climática. De la ética del cuidado creo que va a hablar ella mejor que yo, entonces me lo salto. Creo que en esta cuestión de cambiar el patriarcado por la democracia tenemos que quedarnos con que no nos tenemos que conformar cada vez que alguien diga las nuevas masculinidades, porque lo nuevo no es bueno en sí, sino que tenemos que exigir que esas masculinidades sean democráticas. Es decir, que es necesario un desarrollo de masculinidades democráticas no nuevas y mucho menos patriarcales. Pero a mí, masculinidades nuevas no me dicen nada positivo, ¿no? Y me parece que eso Carol Gilligan lo usa muy bien en sus textos. Y otra cosa que tenemos que hacer con una rara cosa concreta sería examinar la concepción de la familia. Es decir, tanto que la familia es algo que sirve de brisarra entre lo privado y lo público y está asociada ahí, ¿no? Ese es el espacio en el que a la mujer cuida o se le exige que cuide y ese modelo se exporta a lo público, ahí tenemos que examinarlo, repensarlo, desarmarlo, ¿vale? Abrirlo, como hizo Platón en la República, que abre la familia, ¿no? Como a... de una manera un poco exagerada, ¿no? Es que los hijos son de la polis, pero o sea, como que se plantea que los hijos les cuide toda la comunidad de guardianes y no sea como una familia de dos o de cuatro. Entonces, me parece que esa revisión de la familia es fundamental y luego termino con esto. La economía del cuidado, Noemí ya ha expuesto cuáles son, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y cuáles son algunos de los problemas. Es fundamental que se alargan mucho las cadenas del cuidado y al final tienen a las personas más precarizadas. Entonces, me parece que toda economía del cuidado para que no se vuelva un nuevo problema o un problema más largo tiene que estar siempre supeditada a una política del cuidado. Es decir, desde el libro II de la República lo que se nos dice es, el Estado no nace porque nos queramos ni por amistad ni por filantropía. El Estado nace porque tenemos que responder a unas necesidades. La necesidad de casa, de cama, de comida, de ropa. Entonces, el nacimiento del Estado está asociado a la economía, es decir, a responder a esas necesidades económicas. Tenemos que reconocer que la economía está en la raíz de la política pero lo que nos tenemos que preguntar es si queremos que la economía esté en el principio del Estado y también en su final. Porque la economía si se deja a su libre albedrío despedaza a los Estados. Entonces, la economía es heterónoma, no puede ser autónoma y ese bien o esa dirección que tiene que marcarle a la economía de los cuidados tiene que venir por parte de la política. para que aunque la economía esté en el origen del Estado no esté en su final. Muchas gracias. Muchas gracias, Ena. Muchas gracias, Ena. y a continuación tenemos la participación de Marina de mi empresa con ética y de la doctora de Carolina. Muchas gracias, buenos días, me uno a los agradecimientos a la Universidad de Guanajuato, a nuestra coordinadora por invitarme a ustedes por soportar nuestras exposiciones, esperemos, bueno, yo espero que sea también de, bueno, que llene sus expectativas. Con el tema de Carol Gilligan yo trabajo, yo me tropecé casualmente porque cuando me invitaron a participar en un coloquio y yo dije, yo como que no sé mucho del tema del feminismo, pero participar en una maestría pues sí se me hizo el imporcionario en todo esto. Y al encontrarse con Carol Gilligan yo me sentí personalmente muy vinculada porque yo dije, creo que yo pienso así como ella dice, entonces fue una conexión más personal, ¿no? Y al trabajar este tema yo pensé que ya la terminé y ya mandé un artículo muy extenso y ya está concluido, ¿no? Bueno, hay que ver otras cosas. Pero después leer otros autores y todo, dije, no, esto no está terminado y también la situación actual en nuestro mundo me hizo pensar que no, que todo esto no se, no, 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 no está en la práctica, está en la parte teórica y hay muchas ideas valiosas desarrolladas por autores como Carol Gilligan que nos hacen falta. Por eso estamos como estamos. No tengo gastar muchos argumentos para decir que el mundo actualmente está muy mal. Estamos prendiendo, escuchando las noticias, viendo y realmente te preguntas a dónde nos vamos. Bueno, entonces el tema que donde yo encontré el vínculo fue el tema claro donde empezó Carol Gilligan trabajar es el tema de la formación de nuestros juicios morales, nuestra moralidad y como era la discípula de Lawrence Goldberg que es un autor muy reconocido en este campo sobre todo campo de formación de juicios morales y formación vinculada con la cognición y maduración de nuestros pensamientos o nuestra parte cognitiva entonces es el tema que se vincula con el tema de la justicia porque Lawrence Goldberg dice que el ser humano cuando alcanza a la idea de la justicia como imparcialidad universalidad pues es uno que tiene un juicio moral maduro. entonces bueno el tema de la mujer y su situación por supuesto que guarda una profunda relación con el tema de la justicia y respeto a los derechos humanos como base de la convivencia cívica la justicia es una virtud cívica por excelencia que se manifiesta sobre todo como una capacidad de decisión racional que reconoce como único criterio o fundamento la necesidad de asegurar condiciones de igualdad para que todos sean juzgados bajo los mismos criterios y tengan condiciones mínimas donde pueden desarrollar sus proyectos personales. El reconocimiento de esas condiciones mínimas debe garantizar la realización de nuestros proyectos y siempre encuentra un respaldo en una ética del discurso que relaciona la convivencia justa con la praxis discursiva. Para una sociedad plural cuyos integrantes poseen diferentes preferencias e intereses la justicia resulta ser como un único bien compartido que se asiente en la capacidad de nosotros como individuos de participar en una deliberación y justificación en términos convincentes donde salen las reglas que nosotros vamos a respetar y estamos obligados a seguir. En este caso Habermas dice que una norma es válida no solo porque se impone por un poder de la sanción sino porque es susceptible de una fundamentación nacional. En otras palabras lo justo es desconocido en la medida en que su argumentación resulta ser convincente es avalada por los que participan en el proceso de liberación y se considera que nosotros como seres dotados de la competencia comunicativa solo nos quedaremos convencidos y estaremos de acuerdo por fuerza de un mejor argumento porque este mejor argumento es el argumento que puede satisfacer intereses que son universalizables. Es decir, el mejor argumento es que yo puedo reconocer y cualquier otro puede reconocer entonces conseguimos que nadie saldrá perjudicado actúes de tal manera que la regla de tu máxima sea la ley universal y de ahí los vínculos discursivos racionales son más que suficientes para obligar y ahí tomo la palabra de la cortina y insiste mucho ligarnos obligar a que los involucrados en el proceso deliberativo establecen los acuerdos y se comprometen en cooperación según las reglas públicamente reconocidas como lo dice Roles. Ahora sí entonces es innegable que el problema de la desigualdad de la mujer no puede plantearse al margen de cuestiones que apuntan a la justicia pero si lo vemos al revés el tema de la justicia y sus diferentes conceptualizaciones parecen no necesitar la voz ni la experiencia femenina para formular sus principios lo justo es un valor que todas las decisiones deben de encaminarse y no importa varón o mujer razona o decide la igualdad la imparcialidad son componentes imprescindibles para que el individuo reconozca la exigencia de la justicia como una obligación moral y se presume que la justicia no necesita no admite ninguna voz diferente porque cualquier diferencia ya está incluida al interior de ese marco regulador de la cooperación justa y también por esa misma razón se acepta que la noción de la justicia ya integra la perspectiva de género porque sus principios son universales y la universalidad es la garantía que existen dosas diferentes y no al revés bueno pues hasta aquí llegamos y todo está bien hasta que Robert Alexi nos dice que la necesidad teórica tratar a los otros en el discurso como iguales no implica que sea necesario reconocerlos como libres iguales también en el campo de los actos y eso es lo que nos enfrentamos muchas veces decimos una cosa hacemos otra cosa y aquí yo me encontré nuevamente con Adela Cortina que dice que es aunque aquel que es incapaz de estimar el valor de la justicia ni siquiera va a interesarse para que si está o no está argumentando de manera justa y ella de hecho retoma otra autora y dice que el que no está dispuesto o no valora la justicia no está dispuesto a comprometerse con la justicia y por eso dice que necesitamos estar afectivamente como deseosos de argumentar en serio de hecho toma las palabras de Nassie Scher Nancy Scherman quien dice sin capacidad de compasión podemos no captar el sufrimiento de otros y sin capacidad de indignación podemos no percibir las injusticias y aquí yo creo que es donde exactamente entra Carol Gilligan que no es nada nuevo su libro aquí en México fue publicado en 1982 se llama En voz diferente y Carol Gilligan exactamente como discípula de Lawrence Colbert es la que empezó a ver que bueno lo que salió en los estudios de Colbert es que las mujeres por lo general salen más abajo en el test cuando está viendo la madurez del juicio moral entonces siempre varones tenían mejor puntaje que las mujeres además Colbert hace el estudio prácticamente únicamente con los varones y cuando yo trabajo con las mujeres las mujeres como que no y Colbert obviamente pone más acento en temas de la justicia y diciendo que el sentido de justicia de una persona es lo que el más distintivo y fundamentalmente moral uno puede moralmente actuar moralmente y cuestionarse todas las normas se puede actuar moralmente y cuestionarse el bien mayor pero no se puede actuar moralmente y cuestionarse la necesidad de la justicia ok entonces la necesidad de la justicia y la justicia es sobre todo a base de los criterios universales que aceptan los juicios morales como universalmente válidos y entonces las mujeres nunca resonan así y Colbert dice no resonan así porque las mujeres por condiciones de su socialización bueno como están siempre en un espacio de la casa pues si no no piensan como hombres de hecho dice si ellos empiezan a salir al trabajo empiezan a volverse gerentes de las empresas y todo ah pues nuevamente van a razonar como como barrones entonces sucede que justo el modelo masculino se convierte en un modelo universalmente válido y es donde Carol Gilligan dice saben que lo que pasó que disfrazaron la justicia que es la justicia masculina como si fuera la justicia para todos y devaluaron la experiencia femenina incluso la mujer no tiene una voz donde puede contar sobre sus experiencias y dice una frase muy bonita porque dice cuando nosotros perdemos la confianza en la voz propia nosotros hacemos presas de la voz de la autoridad entonces bueno pues Carol Gilligan empieza a separarse de lo que hizo Goldberg bueno nada más recuerdo que Goldberg habla de tres niveles tres etapas preconvencional convencional y posconvencional y en la etapa posconvencional es una etapa cuando nosotros podemos desprendernos de reglas convencionales y transitar hacia la versión de reglas para toda la humanidad ok entonces que pasa con la mujer la mujer supuestamente se queda si acaso en el nivel convencional y muchas veces hasta en preconvencional pues se razona o como egoísta o razona como le imponen las reglas de su de su entorno ¿no? entonces pues Gilligan dice no pues aceptaron un patrón masculino para presentarlo como universalmente válido y siguiendo la misma línea Marta Musbaum dice que el concepto de cooperación social en la que se basa la teoría de la justicia no deja un espacio explícito para relaciones de la extrema dependencia a su vez estas relaciones de la extrema dependencia no se valoran en el ámbito donde los proyectos personales se construyen sobre éxito laboral y prestigio social aquí obviamente ¿quién es el exitoso? un político un gerente de la empresa un académico prestigioso pero eso de que yo salgo que soy mamá de tres hijos bueno no lo soy pero alguien de cinco hijos y lo único que hice es esto bueno ¿qué lograste en la vida? y yo lo viví en mi propia cultura mi mamá podría decir y esa nada más tiene hijos ¿qué ha logrado? ¿qué he hecho en la vida? nada más está lavando está planchando ¿qué he hecho en la vida? bueno por eso supongo que yo estoy aquí no tengo tres hijos pensándolo bien bueno entonces Carol Gilligan cuando empieza a analizar el razonamiento de las mujeres primero que descubre que el método que utiliza Convert de los dilemas artificiales ese dilema de Haines bueno ¿qué harías tú si tu mujer está enferma y no tienes dinero pero bueno ella dice que las mujeres dicen que ese dilema no le dicen nada que ellos necesitan una situación que les falte el contexto ¿quién es este fulano? si ama a su mujer si no ama a su mujer ¿dónde vive? ¿por qué le falta el dinero? ¿por qué no trabaja o por qué es gasto en otras cosas? o sea no pueden resolver este dilema que resulta ser la clave para medir el nivel en que estamos y Carol Gilligan descubre que el mejor espacio donde puede estudiar cómo razonan las mujeres es el espacio de la reproducción porque desde el momento cuando aparecen los anticonceptivos cuando ya hay acceso al aborto bueno al menos en algunos países ella dice que la mujer ya puede decidir en otras palabras en el ámbito de la reproducción ahora la mujer enfrenta verdaderos dilemas si antes esto fue como un destino biológico pues ya te embarazaste ¿qué puedes hacer? ahora efectivamente la mujer puede decidir qué es lo que voy a hacer y entonces la mujer cuando ya empieza a razonar ¿qué voy a hacer? atraviesa también tres etapas la primera etapa la primera etapa es preconvencional la mujer empieza a pensar ¿qué va a pasar conmigo? muestra su parte egoísta estoy sola estoy embarazada no puedo cuidar a un niño tengo que ir bueno se inclina como que por así por cuidar a sí mismo o preocuparse por sí misma luego viene otro razonamiento sí pero tú eres mujer tú eres la que por naturaleza tiene que tener hijos como que te renuncias entonces la sociedad las condiciones de socialización cuando se cree una identidad femenina este este perfil moral femenino pues sí te van a reprobar en ese comportamiento y la mujer dice no pues eso no no es lo correcto tengo que asumir la función como en la película la sonrisa de monalisa el papel que llegamos a llenar es el papel que me corresponde y surge una especie de abnegación si me corresponde como mujer en primer lugar cuidarme cuidar a los otros cuidar a los niños o cuidar a los que me rodeen en este caso también surgen preguntas muy interesantes si la mujer decide estudiar o no estudiar pero sí pero tienen hermanitos menores entonces bueno pues como que te vas a estudiar creo que esto nunca se plantea ante los varones hasta ahora porque yo trabajando en la universidad pública muchas veces mayoritariamente nuestra población es femenina muchos mis alumnos me dicen yo estoy aquí porque tenía beca para otra universidad pero mi papá me dijo que no tú no vas entonces a duras penas yo entré aquí y todavía mamá me dijo a ver cómo tú enfrentas a tu papá porque tú debes estar en casa porque sin ti quién se encarga de ciertas tareas y eso yo lo digo y estamos en siglo XXI bueno entonces bueno la mujer empieza a retroceder ante la presión de la de la sociedad y podría quedarse aquí pero viene la tercera etapa donde la mujer se pregunta ¿acaso los cuidados pueden ser también abarcar a mí misma y yo qué? y entonces surge una intención de transformar en conflicto entre el egoísmo y responsabilidad en una moralidad de no violencia de una forma de reconciliar la necesidad propia de ser yo de desarrollar de desarrollar mis propios proyectos y no abandonar el tema del cuidado y aquí una pequeña cita la tercera perspectiva enfoca la dinámica de las relaciones y disipa la tensión entre egoísmo y responsabilidad mediante una comprensión de la interconexión entre los otros y el yo el cuidado se convierte en principio autoescogido de juicio que sigue siendo psicológico en su preocupación por las relaciones y respuesta pero se vuelve universal en su condena de la explotación y el daño y entonces de ahí Carol Gilligan dice que en realidad el tema del cuidado no es el tema del género por eso ella dice que el asunto no es el género es por el tema la voz diferente no es por género sino es por el tema y aquí me gustaría para concluir hay una frase de Kant que Kant siempre decía que incluir sentimientos en temas morales es hacer de la obligación moral cualquier cosa menos moral pero más adelante Kant va a atenuar su postura y va a decir aunque no es en sí mismo un deber sufrir y por tanto alegrarse con otros si lo es sin embargo participar activamente en su destino y es mi deber entonces creo que el tema del cuidado tal como lo trabaja Carol Gilligan es cuidar es participar activamente en el destino del otro no únicamente sentirse afligido en el momento y decir ah bueno te doy una limosna porque hay pobrecito o asociar esto con la imagen de una abuelita que alimenta todos los peritos y todos los gatitos de la vecindad y todo el mundo se molesta con ella no es esto es participar activamente en el destino del otro que va a implicar no solamente la acción mía propia eso requiere las políticas porque atender los migrantes que están aquí ya no por más que yo quisiera sola yo no lo puedo es el tema de la política es el tema de cambio de paradigma es el tema de la rediseño de nuestra sociedad de nuestra comunidad de nuestra vida comunitaria y para concluir me gustaría decir lo siguiente que el ser humano la mayor parte de su vida es aquel que necesita cuidados siendo pequeño y siendo después de la tercera edad y no hablamos de los enfermos ni nada y hay un autor español bueno pues es Luis Duc es un teólogo que dice que el ser humano debe venir en el mundo y venir y estar acogido estar como recibido porque si no lo hace estará sometido a un proceso de desestructuración y caotización como caos que genera patologías más deshumanizantes que se puede imaginar entonces cuidar es acoger es crear espacios donde realmente te sientes acogido puedes construir tu proyecto personal puedes hacer una vida que realmente tenga un sentido pero una vida que transcurre en el horizonte del sentido es una vida junto con nosotros por lo tanto la justicia por supuesto es una condición sin Juanón de que yo tenga una buena vida que yo pueda desarrollar un proyecto personal pero en sí misma la justicia no convierte nuestro mundo en un hogar y esto lo sentimos muchas veces vivimos en un mundo pero ya no conozco a mis vecinos quienes son ya vivo 10 años pero ni su nombre eso no es un edificio donde yo vivo se supone que yo debería tocar la puerta del vecino en caso de una emergencia no me atrevería y yo bueno y entonces la justicia es una condición sin Juanón para lograr una vida buena nuestra personal pero el cuidado este gesto amoroso con la realidad es la expresión de otro autor muy conocido que si se vuelve la virtud pues nos encamina a nuestra plenitud de existencia muchas gracias pasamos bueno gracias escuchamos a las tres compañeras que han compartido ahora con estas invitaciones ¿verdad? a hacer estallar las nociones clásicas de cuidado hacer estallar las nociones clásicas de sujeto nociones que tienen que ver con esta apertura inestabilidad interabilidad multiplicidad y también con esta invitación a cambiar de paradigma a cambiar de paradigma desde el paradigma del dominio hacia un paradigma de los cuidados a esta transversalización de la androginia hacia la política hacia la educación hacia la economía y finalmente con esta invitación a considerar la justicia en voz diferente a hacer nuevos universales ¿verdad? universales que tienen que ver con el cuidado como algo feminista universales que tienen que ver con el cuidado como una acogida con esta pregunta de cómo sentir el mundo como un hogar muchísimas gracias a las tres por sus participaciones y bueno ahora abrimos la palabra a las personas del público pues para que puedan no sé dar sus resonancias que nos tiene pensando sintiendo experimentando reflexionando todo lo que acabamos de escuchar nada más si nos esperan un segundo aunque Astrid nos comparte el micrófono está buenísimo gracias 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 mi pregunta es para Emma por favor lo que pasa es que hace no mucho leía Victoria Thompson y Victoria es una filósofa española habla sobre la ética y no tiene mucho que se metió al feminismo pero ella si habla de feminizar a la sociedad como en este sentido de no no porque ella es una que me introdujo a la ética del cuidado no invitar 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 a los hombres a que participen en estas tareas culturales de eso de mujeres para ser una sociedad más equitativa pero tú dijiste que hablar de feminicidio no es lo mejor creo que usted le sabe por qué Regina gracias por la pregunta el micrófono está bueno Regina gracias por la pregunta en primer lugar yo no soy lectora de Victoria Camps soy lectora de Platón de Marcuse entonces con ellos con silencio me imaginaba que no sea problemático lo de la antroquina pero eso es parte de lo interesante hay dos cosas que te podría responder por un lado veo que sí que hay una tendencia a revalorizar los valores tradicionalmente femeninos por ejemplo en el pensamiento ecológico de Timos y Morton se habla de amor cuidado que son valores tradicionalmente femeninos entonces por ejemplo en ecología se están respetando pero sigue habiendo un remanente un imaginario que devalúa todo lo que sea a su tierra femenino y de alguna manera ser hombre es no ser mujer no entonces me atendía comprobar esto es como un ensayo sería una hipótesis quería probar a ver si la antroquina puede ser mejor peor válida que la opción de feministas ¿por qué? porque de alguna manera siento que masculinizar y feministas siempre inclinan la balanza hacia un lado y puede siempre incomodar molestar o no interesar a alguien y me parecía que antroquinizar era intentar encontrar un terreno más neutro a pesar de las diferencias que son parte de lo que está provocando el problema pero un terreno en el que pudiéramos pensar sin que nadie sintiera que la balanza se está inclinando hacia uno de los dos géneros para intentar incluir a más personas en el punto de partida para que nadie se sienta excluido de entrar pero el diseño es un ensayo no lo sé si usted te responde si lo que hacía es una pregunta ¿puedes acercarte más a la pregunta? si hola buenos días a todas yo tengo como dos preguntas pero la primera no solamente sería para mi sino para todas justo estabas hablando sobre la delegación del trabajo de los cuidados sobre todo de los centros y las periferias pero yo estaba pensando un poco más allá sin pensar en la imposición de los cuidados en las periferias y también estaba pensando cuando el mismo estado impone a los cuidados a lo que serían las abuelas pensando en las víctimas del feminicidio ¿no? ¿cómo es que ellas no toda la colectividad de las mujeres que rodean a las víctimas del feminicidio asuman los cuidados de los hijos de la víctima ¿no? entonces me parecía que podremos problematizar un poco eso y también si es posible pensar en los cuidados desde las periferias como actos de rebeldía como actos de memoria que también podremos hacerlo ¿no? y pensar ya que todas estaban hablando de cuidados ¿cómo podemos revertir y resignificar estas problematizaciones que ustedes nos hagan de los cuidados como algo positivo que me parece que también son actos de resignificación de cuidar de los otros cuidarnos con nosotros vivir la colectividad de los otros creo que eso me parece como importante y la segunda ¿no? en relación a enal ¿no? a mí me parece un poco problemático la cuestión de la democratización de las masculinidades porque también me parece que hay una tabla racial y de clase que está de por medio que tenemos que hablar no es lo mismo las masculinidades que se crean en entornos de clase media que no sé si haya posibilidad de pensar en nuevas masculinidades pensando en clases vulnerables en clases trabajadoras en clases que tienen que ir no al trabajo dos horas para ir al trabajo dos horas para regresar en casa más las ocho horas de trabajo ¿no? entonces yo creo que podemos como no sé me parece problemático también porque la democracia si lo pongamos desde el inicio de la filosofía griega solamente un sector de la población participa de la democracia pero ¿qué pasa con los demás? pensando en esta relación de raza y clase bueno pues les agradezco mucho sus reflexiones pues gracias ¿cómo te llamas? Ah, Jesseline gracias Jesseline muchas gracias por tu pregunta pensando en en esta problemática tan importante en un país con 11 servicios al día como podemos pensar los cuidados desde ahí y recordé dos cosas primero el concepto de la democracia que propone esa ya con la experiencia ¿cómo podemos llevar la muerte también allá? ¿no? para dignificarla y para poner todas estas problemáticas del cuidado al ser y de cómo reivindicarnos también desde ahí y pensaba también en esta ¿no? que me parece 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 en torno a la guerra sucia por ejemplo no se habrán escuchado como estas medidas horribles tristísimas de reparación que propone el estado como una suerte de reparación económica en la que intenta compensar a todas las víctimas de la guerra sucia en torno a la guerra se emprende a este problema, en lugar de pensar en estas políticas que estallan, en estas micropolíticas, lo que propone es, bueno, le vamos a dar una competición económica. Entonces sería como necesario pensar que sí que las víctimas infantiles, sobre todo de feminismo y también del ambiente de violencia extrema que hay en todo el país, necesitan sí o sí todos sus cuidados, como decía Ena, pensar en esta incentivación de una política de seguridad, de una política que esté pensando en eso, pero también desde otro horizonte, desde ese horizonte jerárquico del Estado, casi asistencialista, y sabemos que esa remuneración jamás, efectiva jamás es funcional y es un caos la burocracia acá, entonces recuperar ese otro paradigma quizás en el que podemos significar también desde ahí y atender como eso, no solo desde la comunicación de los cuidadosos, sino desde una colectivización del cuidado y en torno a, claro, a los cuidadosos como resistencia y rebeldía, recordé también, esto lo comentábamos en el encuentro pasado de filosofía, traí también a la mesa, lo que hicieron las compañeras de la asamblea vecinal nos creemos vivas mesas, creo que ellas sí que, sí, son fantásticas. Entonces, son mis vecinas, las conozco y me parece que las formas del cuidado que ellas han hecho también están atravesadas por la cuestión barrial, porque sin esa es un barrio, entonces yo también pienso, mi feminismo es barrial, porque hay una relación entre los cuidados y el territorio, como decía Hernán, entonces me parece que es muy fantástico estas formas de rebeldía que se dan en estos lugares periféricos, porque cambian totalmente la narrativa de también de entender los cuidados como, no algo como una opresión, sino todo lo contrario, como una forma de liberación, por eso preguntaba, ¿cómo podemos dignificar esa forma de los cuidadosos para acompañarnos, entenderlos como un acompañamiento, no como como un evento que es lo que estamos haciendo? Claro, pero también creo que hay que ser súper cuidadosos porque, claro, si estamos haciendo los cuidados ya en estos momentos de crisis, esa comunidad afectiva va creciendo en donde estamos gestionando los cuidados, tampoco podemos romantizarlo porque tú sabrás mucho mejor que yo a qué costos está cuidando allá, ¿no? Entonces, si bien es un acto de rebeldía y está apostando hacia otra política, tendría que ver con el contagio, que pueda contagiar a la organización económica, que pensemos en otras políticas, en otras economías, en otros modelos educativos, pedagógicos incluso, otros modelos de seguridad, de no violencia y no recaer de nuevo, intentándolo como apelar a esa otra política que se propone en lo micro, en lo barrial, en todo esto, porque siempre son ciertos cuerpos los que están cuidadosos de la vida, ¿no? Sí, gracias. Bueno, gracias por la pregunta, yo soy, creo que hay un malentendido porque yo no he dicho en ningún momento democratizar masculinidades, de hecho ni siquiera sé lo que significa eso. He dicho que tenemos que intentar educar a los hombres en unas masculinidades democráticas, que es distinto, por oposición a las nuevas masculinidades, que digo que me parece un concepto completamente vacío. Entonces, creo que, no sé, si diciéndote eso sigue tu pregunta o tu problema, porque de verdad que en ningún momento he dicho nada de democratizar masculinidades, no está en mi intención, yo digo, no sé ni lo que es. Y respecto a la democracia, no estaba hablando de la democracia, de la democracia griega, de cuando ha hecho alusiones a la filosofía antigua, ha hecho alusiones muy concretas, la democracia estaba hablando por oposición, o sea, por lo que hace Karl Gilligan, que opone al patriarcado, opone la democracia. Es decir, a ella le parece que como el patriarcado está dañando la democracia, por eso esas masculinas tienen que ser democráticas, para salir del patriarcado y para que podamos desarrollar una ética de cuidado humana, no femenina, sino feminista. No sé si con eso la cosa sea claro un poco. Si me permites, respecto a lo que has preguntado, lo que estabas hablando con uno de mí, hay una autora, esta autora que digo que ya, que es una señora mayor, pues nací en 1929, que tenía 100, estadounidense, que habla precisamente de esto, de que necesitamos que el cuidado se vuelva algo, no sé si bello, hermoso, apetecible, algo a lo que poder aspirar, es decir, que es una cuestión de imaginario, porque ahora el imaginario que nos tiene dominadas es que lo mejor es estar en el poder, o ser una persona de grande. Entonces, que hay una, ahí sí que creo que tenemos que, es una tarea educativa y cultural hasta que se nos forme un nuevo imaginario en el que cuidarse algo bueno, apetecible o admirable. Entonces necesitamos como modelos públicos que de alguna manera pongan ahí el cuidado como, hey, yo cuido y me parece bien, o sea, como para que sea un modelo que sea inundado. ¿Van a decir algo al respecto? Bueno, una pequeña cosita. Porque cuando hablan de dignificar el cuidado, creo que Karol Kielga nos dijo que de por sí son más que dignos. El problema es la cultura patriarcal, porque ella dice cuando se considera buena a la mujer relacional y agente moral de principios al hombre autónomo, la moralidad sanciona y refuerza los códigos de género de un orden patriarcal. En la cultura del patriarcado, tanto manifiesta como encubierta, la voz diferente suena femenina. Cuando se escucha por derecho propio, en sus propios términos, no es más que una voz humana. Y, parafraseando a Simón de Borja, solo en la cultura patriarcal que privilegia el sexo que mata y no el sexo que engendra, el cuidado de repente se hace muy femenino. Por eso Kielga siempre insiste. No es el tema de la mujer. Claro que es la mujer que a lo largo de la historia asume el tema de cuidado. Y no está mal, pero el problema es humano. Así que, ¿qué vamos a dignificar? No hubiéramos estado aquí nosotros si no fueras por cuidados que recibimos cuando lo necesitamos. Y amigas mías, ellas, y como que me han compartido mucho las formas de construcción que vienen desde las comunidades ancestrales que llegaron a sentarse en esa. Y bueno, vinculando esto un poco con lo de Nari y con lo de las tres, el día de ayer cosechamos maíces en donde vivo, poquitos, muy poquitos maíces, con mi compañero. Y él estaba quitando los maíces y pues yo los desgranaba. Y también cosechamos ayocotes y yo los desgranaba. Y me quedé pensando en esta diferencia del cuidado entre lo productivo y lo reproductivo. Y como lo productivo, que en este caso sería quitar el maíz o quitar como tal la vaina del ayocote, ha sido considerado importante y no la mujer que está abriendo la vaina desde nuestras sociedades occidentalizadas. Sin embargo, y bueno, un poco más hablando hacia el Nara ahora, cuando hablabas, entiendo que tú vienes de una tradición filosófica más occidental, pero nombraste la ética de la vida a partir de un filósofo, me parece. Y me quedo pensando cómo en todas las comunidades ancestrales del mundo, que antes era la Tierra y ahora es el mundo, el cuidado siempre estuvo como si fuera el agua en la que nadábamos. La reciprocidad, la importancia de los vínculos, esta no separación entre la humanidad y la casa donde vivimos. Somos nuestra casa y nuestra casa nos sostiene. Entonces me quedo un poco pensando cómo ves, un poco al hilo también de lo de Neza y de cómo pues esta vuelta a los cuidados. O sea, yo lo que creo justo, que es lo que dices, Marina, que es que a un cuidado se le otorga un valor y al otro no se le otorga un valor, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, cómo reotorgarle valor a los cuidados, que creo que las tres están hablando. Y también esta palabra de lo nuevo, ¿no? Porque parecería que transitar hacia el paradigma de cuidados es como algo que de pronto nos resulta novedoso, pero siento que no es nuevo, ¿no? Gracias a eso estamos aquí todas. Entonces, bueno, dejo así ampliamente esa reflexión y no sé muy bien cuál es mi pregunta, pero bueno, ¿qué te dirían a ti las éticas de vida ancestrales y cómo reaprender de estas éticas que siguen vivas en lo barrial y en los lugares más precarizados siguen vivas, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me convoca. Y cómo reaprender de eso, ¿no? Bueno, la verdad es que te gusta escucharlas, ha sido una maravilla. Y, bueno, hay muchos temas, ¿no? Porque todas tocan buenas y luego hay, pues, algunas cosas más específicas. Y a mí lo que me resuena más en común, pues tiene que ver con pensar qué nos ha pasado también en relación a los cuidados y a la pandemia. Porque justamente creo que han mencionado, bueno, la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Actual, que es una situación bastante terrible. Y recordar ese momento, no sé si se acuerdan, al inicio de la pandemia, donde la pregunta por los cuidados se hacía o se puso sobre la mesa de una manera muy urgente. Y esto lo ligaba con esta idea tan bonita que traía en la sobre, ponía sobre la mesa de la mala metafísica, ¿no? Y la necesidad de una metafísica que nos permite imaginar. Pensaba, si no fue de hecho un ejercicio de imaginación productivo y en relación a los cuidados, el que se puso sobre la mesa en ese momento de la pandemia. Y cómo parecía que justamente teníamos muy claro que había que cambiar ese paradigma de dominio, ¿no? Que decía también, que teníamos que recuperar esa idea de los cuidados para poder generar vidas más sostenibles y vidas más vinculables, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha pasado ahora para que esa pregunta, esa pregunta por cómo cambiar ese paradigma de dominio y recuperar los cuidados haya cerrado? Mi pregunta aquí sería, ¿se ha cerrado totalmente esa pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Por dónde estamos yendo? Porque parecería que efectivamente estamos transitando de una manera además veloz, de una manera además extremadamente violenta. Yo creo que la guerra ahora mismo de Israel parece sobre Palestina, más bien todo el bombardeo sobre Palestina, de algún modo nos está, nos está, pues, cayendo como este rumbo, este tránsito hacia estas formas de violencia aceleradas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se ha cerrado completamente esta pregunta, esta posibilidad por traer, pues, algo distinto, ¿no? Ese paradigma de dominio. Entonces, parecería que la contradicción que ha señalado Noemí y en relación a este sistema que está contradiciendo entre lo social y lo reproductivo, es una contradicción que parecería que puede implosionar, es decir, que puede llevarse hasta un extremo donde realmente la vida se destruya. ¿Estamos asistiendo a eso? Es decir, ¿estamos asistiendo a una dinámica en la que realmente todo lo viviente puede ser destruido? Esa es mi pregunta también. Y en relación a eso, si puede todo ser destruido, si puede todo ser destruido, si estamos caminando hacia eso, entonces, ¿cómo podemos justamente participar en esta idea también tan bonita que decía Marina de pensar los cuidados como el destino del otro, como el destino finalmente de la comunidad? Y ahí es donde me aparece también otra cuestión de inquietud que tiene que ver con que, claro, recuperar las capacidades distintas, y ahí estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de que no se trata tanto de feminizar los cuidados, sino de democratizar los cuidados, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con el motivo de que no se democratizan los cuidados? Es decir, ¿se trata de una cuestión de recuperar capacidades olvidadas, de recordar nuestra esencia, no esencia en un sentido cerrado, pero sí algo de lo humano que hemos perdido? ¿O es que hay formas de explotación en juego que no se quieren abandonar? Es decir, cuando hay esta división sexual del trabajo, cuando hay esta división en relación a los cuidados, no estamos también olvidando poner sobre la mesa que es que hay una, digamos, idea, hay una necesidad por la cual no se va a dejar de dominar, las formas de explotación van a seguir presentes. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese paradigma de dominio si las formas de explotación van a seguir reproduciéndose sobre la vida? Porque en realidad no se quiere dejar de dominar al otro porque hay mucho que perder. Entonces, no se trata solamente de capacidades que se han perdido, que hemos olvidado, sino que realmente hay un juego mucho poder. ¿Qué quiere cuidar cuando además cuidar? Ya lo han señalado, ¿verdad? Muchas veces comporta algo que no es apetecible, algo que no seduce, algo que no, ¿verdad? Porque tiene una dimensión también muy compleja y muy difícil. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, hay una desigualdad en la resolución del cuidado, pero tiene que ver también con esas formas de explotación, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el cambio de ese paradigma de dominio? Quiere decir vinculado directamente a transformar esas formas de explotación, ¿no? Entonces, bueno, era una reflexión general sobre la mesa y, bueno, gracias por las exposiciones porque fueron muy estimulantes. Muy rápidamente, yo también comparto ese pesimismo, sobre todo en esos tiempos, pero yo puedo decir que el cuidado es una actividad que hace retroceder la muerte entre los hombres, es una expresión nuevamente del autor. Entonces, la situación es esta, o nos moriremos en este deseo de dominar, o sí tenemos que cambiarlo. Es cuestión de sobrevivencia. Y en torno a las comunidades ancestrales y su sabiduría. Pues, ¿se acuerdan, por favor, que muchas veces no los llamamos ancestrales, los llamamos primitivos? Los calificados primitivos, yo siempre digo a mis alumnos, claro, un campesino que pide perdón a un árbol que lo va a cortar, pues es primitivo porque nosotros ya no lo hacemos. Por eso vivimos como vivimos, porque el cuidado de la tierra siempre fue, en todas las culturas, ese respeto a un animal incluso al que vas a matar, a un árbol que vas a cortar. En una sociedad nuestra industrial, ese es primitivo. Normalmente yo creo que o moriremos en este afán de dominar, o y en deseos, si hay mucho que perder, por eso no deseo la justicia y no me interesa. O entender que estás cortando la misma rama sobre la que estás sentado. Pues de otra manera, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Somos autónomos. Es la decisión autoescogida. Si quieren matarse uno a otro, se echar bombas sobre... lo vamos a hacer. Pero concluyo como dice mi mamá. El hombre tiene que crecer como mínimamente 20 años. O sea, estos 20 años requieren cuidados. Matarlo necesitan ser juntos. Creo que necesitamos cambiarlos para hijos. ¿Qué podemos hacer? Andrea. Andrea, perdón. Me quedan todos los que están escuchando. Creo que es el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Ah, el futuro. ¿Qué es el futuro? Porque no voy a la naturaleza. ¿Y qué somos? Entonces, el olvido de nuestra condición natural es parte del problema de por qué tratamos así a la tierra. Eso como por un lado. Y me parece que todas las comunidades indígenas, comunidades ancestrales, comunidades campesinas, lo tienen claro y son las únicas que no lo han olvidado. Por eso me parece que es importante recuperar, frente a este paradigma de plantación fer, de un objetivo intensivo, el paradigma que propone la agroecología, que es una solución económica, social, ecológica, política, que de algún modo es como recuperar cosas que sabíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, y cosas que se siguen practicando. O sea, por ejemplo, yo trabajo en Colombia, porque aquí todo el mundo me está tratando como española, y allí las comunidades en el Amazonas, por ejemplo, lo que hacen es vivir un tiempo en una zona de la selva y antes de agotarla mudarse, así como que tienen claro que dañar, no es decir, dañar la rama es dañarse uno a uno mismo. Eso como por un lado. Y luego respecto a lo que dice Silvia, yo creo que si se hubiera cerrado no estaríamos aquí hablando de eso. O sea, ni siquiera habría un espacio para la filosofía y un tiempo. Y en cualquier caso, si se hubiera cerrado, lo tendríamos que abrir. Lo último que dijo Sócrates antes de morir fue resistir a los dos, a sus amigos. ¿Por dónde? Por la educación, siempre, siempre, siempre. En la familia, en la amistad, en los colegios, donde sea, en la calle. También los imaginarios, entonces el arte es súper importante, me parece, para modificarlo. Y luego siempre, la política, la política, la política. Pero la única opción que no tenemos es reírnos. ¿Por qué el arte es el espacio donde se creen esas sensibilidades y no puramente la racionalidad? Pero el espacio del arte en espacios educativos no existe. Pregúntale a los alumnos que le dieron, que vieron, y te sorprende. El arte es uno de los espacios donde se puede formar esta, esa capacidad de ver el otro como otro y no como un enemigo. Porque el cuidado convierte al otro como ajeno en el prójimo. Aquel que cuidó ya no es ajeno. Pero, ¿cómo entender esa? Porque me hablan de la humanidad, me hablan de todo. El arte me muestra el rostro. Y este rostro sufriente, pues, fomenta y educa la parte sensible. Entonces, esa es la sabiduría de los sentidos. Gracias. Y me sumo a todas estas apuestas por asistir en la política en el arte. Y también pensaba mucho con tu pregunta sobre cómo necesitamos estar súper alispadas a las trampas neoliberales. Porque siento que en la pandemia, es un modo la lectura que tengo de estas discusiones que se abrieron en los cuidados. Unas se abrieron de manera muy seria, muy convocante, poniendo acento en que es un problema vital, ¿no? Y que teníamos que reestructurarnos los cuidados y que, ¿cómo íbamos a pensar la salud? Porque ahí, con esta idea de contagio, ya se rompía completamente esa idea de chupeto metrario cerrado. Y el contagio estaba todo el tiempo, cuando ni siquiera sabíamos cómo se nos contagia en este acuerdo. Toda esa locura, cuando nos la tomamos muy en serio, sí nos permitió ver estos otros horizontes. Pero también generó una noción deslavada en estas trampas neoliberales de los debates en torno a los cuidados. Que era un poco lo que vamos a entender. ¿Qué pasa cuando destinamos un mundo económico para pensar los cuidados y se nos va a ser en el canal geomónico, no? Yo pensaría que, con todo esto, el problema que está de fondo es que, claro, no podemos hablar de los cuidados de manera seria y seguir comentando estas ideas de sujetos naturales, los sistemas de producción, los problemas de políticas. Y la pregunta que nos regresaría de fondo es, ¿qué es su objetividad? ¿Qué política deseamos? ¿Qué común estamos dispuestos a desear? ¿Dispuestas a desear? Y la pregunta se regresa al deseo porque es lo que vamos a trabajar. Porque no basta solo con narrar otro tipo de cuidados o resistir de manera discursiva en ciertos sectores, no es que es muy importante el discurso, las palabras de un rato, pero no sería suficiente. En estos escenarios de muerte tendríamos que repensar nuestro deseo para ganar desde ahí. Pues agradecemos muchísimo a esta primera mesa, nos quedan muchas y van a estar muy buenas todas, así que la seguiremos viendo, la seguiremos viendo. Bueno, nos damos, porque ya vamos, bueno, vamos muy bien, en realidad cinco minutitos de retraso, así que muy bien, pero nos damos como diez minutos para café, baño, tal, y regresamos para la siguiente mesa, ahí claro, que se les parece. Gracias.